En la noche de este martes llegaron a Chiapas las vacunas en contra del COVID-19, son las vacunas Pfizer. Esto lo anunció el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Aproximadamente a las 21 horas arribaron al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo las vacunas para combatir el COVID-19. Hoy se inicia una nueva luz en el camino. Agradecemos al ejército mexicano, a la seguridad de Chiapas, principalmente las trabajadoras y los trabajadores de la salud que estuvieron ahí pendientes de que esta vacuna llegara a su destino. Soy Daniel Flores Meneses, La Crónica Chiapaneca. Buenas noches. La Crónica Chiapaneca. La Crónica Chiapaneca. La Crónica Chiapaneca. Gracias por ver el video.